Brochetas japonesas de cerdo. Empezaremos con la salsa de soja tuneada. Para ello ponemos al fuego 2 decilitros de salsa de soja, 2 cucharadas de azúcar moreno, un chorrito de vino blanco, un chorrito de vinagre de arroz y el aroma y confundible de un diente de ajo y un taquito de jengibre rallados. Dejar reducir a fuego medio unos 20 minutos. Mientras, cortamos unos dados de unos 600 gramos de lomo de cerdo de dos colores, la parte blanca de unos ajetes y una cebolleta en tacos no demasiado grandes. Ensartamos las brochetas como un ninja intercalando la carne, la cebolleta y los ajetes. Ojito a lo que viene ahora porque es la clave. Salpimentamos las brochetas y hacemos una mezcla para rebozarlas a base de un huevo, 2 decilitros de leche y harina hasta espesar. Pasamos las brochetas por harina, la mezcla cremosa de rebozar y panko o cualquier pan rallado extra curgiente. Prepárate un plato con papel para sacarlas después de freír en abundante aceite de oliva no demasiado caliente. Espesa ligeramente la salsa de soja tuneada con maicena y prepárate en un momento una ensalada de pepino en taquitos aderezada con sal, sésamo, vinagre de arroz y un toque de aceite de sésamo. Emplatamos nuestra brocheta nipona de cerdo acompañada de la ensalada de pepino y salseamos para que empape el rebozado. Hay que comérsela bien rápido para que se haga crujiente. ¡Buen provecho!